si pongo esa reliquia en la iglesia empieza a juntar oro sola bien acá tengo morphe que tengo un tipo acá que venga acá un cura tengo acá que venga acá acá tengo cuatro tipos al pedo que vengan acá acá tengo varios tipos al pedo ya te viniste a hacer bondi la concha de tu puta madre ahí está necesito ejército son tres contra uno estoy demorando mucho vamos a ver que hijo de puta la concha de su madre la concha de su madre que le voy a chavocar loco a ver que anda la concha de su madre 189 tengo que hacer más tipos vamos carajo por ahora no me están atacando no la puedo creer en la otra ya la agarraron ¿no? al parecer sí al parecer sí uuuh se armó bondi no es muy grave uy sí es grave vamos 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 los puse donde los tenía de poner te adiviné te adiviné la distancia te adiviné hijo de puta si me hiciste un mierda un coso de madera pero no los de piedra ya está te rompí te rompí fuiste 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 chau gastaste más que yo el doble el doble gastaste vamos a hacer caballería acá tenemos comida allá La tercera temporada del único ciclo que da lugar a los artistas emergentes de la escena electrónica local. Música sin prejuicios, hasta el sol detrás. No te pierdas, este sábado a la medianoche. Argentina Electrónica. Y desde las 11 de la noche, resulta de toda la previa en warm-up. Argentina Electrónica. Nacional Rock. Toma, carajo. Y acá, ¿qué tengo? Tengo oro. Y acá hay Bondi por todos lados, ¿no? Vamos a ver qué onda. Bondi por todos lados. Baaah. Vamos, carajo. Don'tущir 可以. Lo toco. Baaah. Baaah. Bean muy córd floor. Baaah. Pandi por todos lados. Shakira. Adiós. Bendito. Maeve. Tvz pä. Bendito. ¡Gracias! ¡Vamos por más! ¡Más Morphy! Las dos primeras tienen que volver para atrás ¡Te cagé! ¡Vamos! ¡Vamos!